En este vídeo te vamos a mostrar cómo participar en la quinta semana del airdrop de Línea. Si no has participado en las anteriores semanas, no te preocupes porque todo lo importante viene durante esta y las próximas semanas. Por lo tanto, todavía estás a tiempo de llevarte uno de los mayores airdrops que se van a realizar en el mundo de las criptomonedas. Como te digo anteriormente, ya hemos estado participando. Tenemos aquí el vídeo en el cual te explicamos en mayor detalle qué es y cómo funciona Línea. Línea es una empresa que está detrás de ConsenSys. ConsenSys son los creadores de Metamask. Y teniendo en cuenta que Metamask es un estándar dentro de las billeteras de Web3, es muy probable que el airdrop que repartan sea muy, muy grande. Por lo tanto, como te digo, todavía estás a tiempo de poder participar. Además de este airdrop de Línea, estamos farmeando muchos otros airdrops como por ejemplo Layer0, ZK Sing. También estamos con los airdrops de la nueva red de Binance, la UP BNB. Esta semana acaban de lanzar también los tres nuevos proyectos. Este vídeo lo publicaremos mañana, por lo tanto, si no quieres perdértelo, te animo a que te suscribas y te dejes un buen like. Ya que además también vamos a ver cómo chequear los airdrops anteriores para poder verificar si ya tenemos o no nuestros tokens, recompensas, etc. Te animo a que te suscribas ya que vamos a estar trayendo mucha más información de muchos otros airdrops y nuevas promociones súper interesantes. Entre ellas tenemos una muy guay gracias al exchange de BitGet en la cual nos pueden tocar premios diarios únicamente por realizar tareas muy sencillas. Aquí tenemos, por ejemplo, por llegar a volumen de trading de 100 dólares, muy fácil. Nos van a dar una tirada en esta ruleta que tiene diferentes tipos de premios. Tenemos también, por ejemplo, depósito neto. Por realizar un depósito de 100 dólares o más tendremos otra tirada, otro depósito neto de 500 dólares. Como puedes ver, se va sumando en esta barra de progreso y en función de los depósitos que vayamos realizando nos irán dando esta tirada. Tenemos realmente muchas otras opciones para poder llevarnos todo tipo de tiradas y creo que tengo una disponible, así que vamos a ver cómo funciona. Le daríamos a retirar X1. Aquí la traducción creo que no está muy bien hecha. Y empieza la ruleta. Vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algún premio interesante. Vale, nos dice que nos acaban de regalar 2,4 dólares, lo cual no está nada mal. Pero aquí tenemos también para ver los premios en función de las tiradas que vayamos haciendo. Como puedes ver, el día 3 hice una tirada que me dieron 0,12 BGB y hoy mismo, ahora mismo, acabo de hacer esta tirada en la cual me han dado 2,4 USDT. Te queda un total de 21 días y 22 horas para poder participar, así que te animo a que lo aproveches ya que te pueden tocar premios más grandes como 24 dólares, 12 dólares, un bono de trading de 12 dólares, etc. Si no tienes cuenta en BitGet, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual también obtendrás todo tipo de bonos y dinero en efectivo totalmente gratis. Te dejamos un vídeo review de cómo funciona BitGet por aquí arriba por si tienes cualquier duda. Pasemos ya a ver cómo participar en la quinta ola, no quiero enrollarme demasiado en este vídeo y como siempre debes entrar a la aplicación de Intra, que lo tendrás abajo en la descripción del vídeo. Básicamente es una web con la cual conectamos nuestra billetera de Metamask y ya podemos empezar a realizar las tareas. Empezamos por la primera, que básicamente nos van explicando cómo funciona el tema de la liquidez y el yield farming, ya que son cruciales para DeFi. Podemos ir leyendo todo esto, le damos a próximo, próximo y ya tenemos la primera completada. Deberíamos leerlo y entenderlo, yo en mi caso ya sé cómo funciona el staking, el yield farming, etc. No lo voy a hacer porque considero que no me es necesario, además de que también cuando empecemos a hacer las tareas nos va a ir guiando paso a paso para que no tengamos ningún tipo de duda. Así que vamos a darle y vamos a darle a comenzar. Tenemos las instrucciones de la tarea y básicamente tenemos que hacer un total de liquidez proporcionada de como mínimo 25 dólares en alguno de los decks que nos va a dar a continuación. También tenemos aquí las monedas en las cuales podemos hacer esta operación, lo haremos en USDC o USDT para no tener tanto riesgo de volatilidad ni nada. Así que vamos a darle a próximo, próximo y a continuación debemos seleccionar el exchange descentralizado en el cual queremos operar. Para el tutorial vamos a utilizar el primero de ellos, el SyncSwap, pero podríamos utilizar cualquier otro de los que tenemos aquí disponibles. Lo más importante que debemos ir realizando son interacciones con nuestra billetera, ya sea en puentes para ir jugando desde una blockchain a otra, también utilizar diferentes protocolos, tener transacciones y también tener volumen en esas transacciones. Y si podemos tocar diferentes protocolos, mucho mejor, ya que de esta forma estaremos interactuando con distintos contratos inteligentes. Vamos a hacer un vídeo próximamente explicando todos estos requisitos en mayor detalle, especialmente de airdrops o de blockchains que ya han repartido sus airdrops y podemos sacar conclusiones de este tipo de datos que nos ofrecieron después de pagar los airdrops, evidentemente. Pero nos podemos hacer una idea de ciertos requisitos que deberíamos cumplir para poder ir calificando en más airdrops y llevarnos estas recompensas totalmente gratis. Como siempre, si te gustaría verlo, ya sabes, déjate un buen like y suscríbete, porque como te digo, vamos a estar trayendo mucha más información acerca de los airdrops. Así que bien, vamos al primero de ellos, el de SyncSwap, vamos a darle a continuar y le damos a ir a la aplicación. De todos modos, tienes aquí un vídeo tutorial en el cual lo tienes todo de forma detallada. Así que bien, ya estamos conectados con nuestra billetera de Metamask, ¿vale? Básicamente debemos darle a este botoncito con conectar, a continuación podríamos cambiar la red en la cual estamos operando. En este caso, queremos la red de línea, tenemos 0.26 Ethereum y básicamente lo que vamos a hacer es juntar dos monedas para recibir una rentabilidad. Como puedes ver, realmente están bastante guays, ya que por aquí tenemos una PR del 51%, 35, 16, etc., ¿vale? En función de las monedas que vayamos emparejando. Esta primera me parece bastante interesante, ya que tenemos el Ethereum envuelto junto a Ethereum. Por lo tanto, el precio siempre se va a mantener, aunque suba o baje, pero las dos monedas van a ser siempre igual, ¿no? Y algo muy interesante sería para cubrir comisiones, ya que todas estas interacciones nos van a costar las comisiones de red. Sería bastante interesante tener nuestro Ethereum, mientras no estamos operando o haciendo cualquier cosa, tenerlo en una pool de estas, en las cuales vamos a ir generando lo suficiente para que estas comisiones no nos supongan un gasto extra. Esto puede ser una estrategia muy buena, ya que mientras no estemos haciendo cualquier tipo de operación, pues básicamente nuestro dinero va a estar generando este 51,6% de APR. Así que bien, lo que vamos a hacer es entrar a este pool y para ello necesitamos tener la misma cantidad de Ethereum que de WST Ethereum, ¿vale? Para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a Trade y a continuación queremos intercambiar Ethereum, que es lo que tenemos en nuestro balance, por la criptomoneda WST Ethereum, ¿vale? La tenemos por aquí, aquí la tenemos. La seleccionamos y el mínimo que nos piden para poder calificar en esta tarea de Laydrop son 25 dólares, pero como te he dicho anteriormente, cuanto mayor volumen vayamos haciendo en diferentes operaciones y demás, siempre va a contabilizar de forma más positiva. Por lo tanto, lo que voy a hacer es comprar 0.12 Ethereum, ¿vale? Esta cantidad son unos 273 dólares. Vamos a darle a swap, confirmamos desde nuestra billetera de Metamask y listo. Ya tenemos la transacción completada. Vamos a darle a cerrar y voilà, ya tenemos el balance en WST Ethereum, ¿vale? Volvemos a la opción de Pools y volvemos a la que nosotros queremos entrar. Le damos a Enter y nos muestra toda la información con este pool, ¿vale? Es el Classic Pool. En este caso, lo primero que debemos hacer es hacer un depósito, ya que para añadir liquidez debemos añadir la misma cantidad de las dos monedas y esto genera una tercera moneda que se llama LP. Así que bien, lo que vamos a hacer es introducir la misma cantidad de ambas monedas, 0.1 y 0.1. En cualquier caso, tenemos este botoncito que nos dice que va a añadir la misma cantidad proporcional de ambos tokens. Vamos a seleccionarlo igualmente y le vamos a dar a bloquear esta cantidad. Firmamos con nuestra billetera de Metamask y le damos nuevamente a Depositar. Por último, confirmamos la transacción y listo, ya tenemos la transacción completada. Así que bien, ya tenemos la liquidez agregada. Si vamos a la opción de Mi posición, desde esta opción veremos todos los detalles de la liquidez que estamos aportando. Por ejemplo, tenemos aquí el balance total, que son 457,69. Recuerda que para que sea válida esta tarea debes hacerlo con un mínimo de 25 dólares o más. Yo en este caso ya te he dicho por qué estoy haciéndolo con más liquidez, ya que además de poder generar algo de beneficios para poder cubrir comisiones, también me interesa generar volumen en diferentes protocolos. Aquí tendríamos la cantidad exacta que tenemos de WST Ethereum y también la cantidad exacta que tenemos de Ethereum. Como hemos dicho, debe ser mitad y mitad y esto nos genera el LP balance. En cualquier caso, ya tenemos nuestra primera misión cubierta. Si volvemos a Intrack y le damos a Iniciar verificación, aceptamos términos y condiciones y le damos a Proceder. Tardará una hora porque generalmente suelen tardar aproximadamente una hora. Bueno, en este caso son 45 minutos, pero en cualquier caso siempre está tardando entre 45 minutos y una hora. De todos modos, está bien hecha. Es cuestión de esperar un poco. Ya nos dice aquí que están esperando a verificar. Y en cuanto pase este tiempo, ya podremos reclamar estos tokens XP. Ya tenemos la tarea principal confirmada. Ya nos dice que podemos reclamar los tokens XP. Así que vamos a darle a firmar. Y aquí tenemos nuestro cofre con los tokens, que se van sumando a nuestro balance. Ya tenemos 1815 tokens XP. Bien, lo que he hecho ha sido darle a comprobar estas siguientes, ya que nos piden más o menos lo mismo. También debemos proveer de liquidez en diferentes exchanges descentralizados. Son 25 dólares. Y tenemos esta de aquí que es exactamente igual. Vamos a probar de verificarlas, a ver si nos las da por válidas. Y ya por último pasaremos a realizar las dos últimas. Y bien, nos deja calificar en la primera que tenemos en bonus, la primera de cuatro, así que vamos a darle a claim para recibir más tokens XP. En este caso son 60 tokens que acabamos de recibir. Vamos a pasar a la siguiente tarea, en la cual también tenemos que añadir 25 dólares de liquidez. Pasamos todos los tutoriales. Y en este caso, únicamente nos deja utilizar el exchange descentralizado de Velocore. Pulsamos en esta opción y le damos a continuar. Nos llevará directamente al exchange de Velocore. Y en esta opción debemos entrar en la opción de pool. Tenemos volátiles con monedas volátiles o con estables. También tenemos el pool with art. En este caso vamos a ir a volátiles. Y aquí tenemos todos los pares con los cuales podemos añadir liquidez. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, USDT, Ethereum. Ya que por lo menos tenemos el USDT que siempre va a mantener el precio. Y lo que vamos a hacer es añadir el 75% de lo que tenemos en USDT. En este caso son 41 dólares. En el caso de que no tengas USDT, tengas únicamente Ethereum o cualquier otra moneda, desde el swap lo puedes intercambiar de forma fácil. Vamos a poner el 75% que son 31 dólares. Y automáticamente ya nos añade la cantidad proporcional de Ethereum. La misma cantidad en dólares. Tenemos el botoncito ya activado para que directamente añada la misma cantidad del primer token que le pongamos. Vamos a darle a depositar LP and stake. Bien, ya lo tenemos realizado correctamente. Vamos a cerrar y automáticamente en esta opción ya tenemos aquí nuestra posición de 0,013 Ethereum y los 31 USDT. Aquí podríamos ya ir reclamando recompensas. De momento todavía no tenemos prácticamente nada. Nos tocará ir esperando un poco y reclamar cuando nosotros queramos. En caso de que lo queramos retirar, también no hay ningún tipo de problema. Lo puedes retirar desde esta pestaña. Añades la cantidad total que quieras retirar. Le das a un stake and withdraw y automáticamente tendrás los tokens en tu billetera. En el caso de que quieras únicamente Ethereum, también tienes la opción de multiswap. Iríamos aquí a esta opción. Seleccionaríamos, por ejemplo, el token que quisiéramos. Ya que a lo mejor no queremos Ethereum, queremos cualquier otra cosa. Todo el valor de lo que tenemos ahora mismo aquí delegado. Pues por ejemplo en USDT, en CBUSD o cualquier otra criptomoneda. La que nosotros decidamos. Y automáticamente se hará este multiswap. Volvemos a la página de Intrack y vamos a darle a Next y finalizar esta tarea. Aceptamos y procede. Mientras esperamos esta verificación, vamos a pasar a la siguiente tarea. La que nos han denegado anteriormente. Así que la vamos a hacer en otro exchange. Vamos a darle a Retrieverification. Y vamos a ver qué opciones nos deja. De esta forma, pues como decíamos al principio del vídeo. Vamos a estar interactuando con más protocolos. Así que bien, vamos a elegir la primera opción. La de LogX. Ya que he estado revisándolas un poco por encima. Y justamente esta tiene un airdrop. Lo cual es bastante interesante. Ya que únicamente por utilizar la plataforma. Nos van a ir dando puntos. Por cada dólar que movamos de volumen. Nos van a dar un punto. Aquí está bastante claro explicado. Y luego aparte tiene NFTs y un montón de opciones. Que realmente parecen bastante interesantes. Para tratar de calificar en otro airdrop. Y llevarnos una recompensa extra. Así que bien, pasemos a la pestaña de Earn. Y procedamos a añadir liquidez. Para ello tenemos que intercambiar los tokens USDC por el token LLP. En este caso no tenía tokens USDC. Y lo que he hecho ha sido utilizar el exchange de VeloCore. Para intercambiar USDT por USDC. Simplemente en la pestaña de swap. Haces el intercambio. Y listo. A continuación ya podemos poner la cantidad que nosotros queramos. Queremos hacer un mínimo de 25 dólares. Pero estoy haciendo siempre un poco más de lo que pidan. Así que vamos a añadir el 50% de lo que tenemos en USDC. Nos va a dar esta cantidad de tokens LLP. Así que le vamos a dar a aprobar. Y firmamos desde nuestra billetera de Metamask. A continuación ya tenemos los tokens. Así que los vamos a poner a hacer staking. Para ello tenemos aquí el botoncito de stake. Y le daremos al 100%. Le damos a aprobar. Confirmamos desde la billetera de Metamask. Y volvemos a aprobar. Tenemos que darle dos veces. Ya que si no, no va a contabilizar. En este caso me está cobrando de comisión 2 dólares y medio. Esto es interesante mirar cuáles son los momentos más bajos de comisiones. Cuando menos congestionadas de la red y demás. Básicamente lo que estoy haciendo es aceptar estas comisiones. Y ir pagándolas. No me importa. Pero puedes ajustarlo para pagar unas comisiones más económicas. Si te gustaría que habláramos sobre este tipo de cuestiones. Este tipo de detalles y truquitos que nos ofrece la blockchain. Por favor te animo a que me lo dejes abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay demanda pues haremos un vídeo relacionado. Así que bien ya tenemos los LLP stakedos. Si vamos a la pestaña de rewards. Ya debería de aparecernos algo por aquí. Exacto. Aquí tenemos nuestra liquidez. Y ya podríamos empezar a hacer trading para llevarnos NFTs y algunas recompensas extras. Lo más probable es que haga un vídeo dedicado acerca de esta plataforma. Ya que me está gustando bastante. Y creo que tenemos una oportunidad muy buena para llevarnos estos NFTs. Y sobre todo también el token cuando salga al mercado. Volvemos a la página de Intra. Que ya tenemos las dos misiones cubiertas. Ya nos dice que podemos reclamar los tokens. Vamos a ello. Primero estos 60. Y a continuación 60 tokens extra. Nos queda la última tarea en la cual debemos hacer una review en DabSheriff. Esto lo hemos hecho ya también anteriormente con otras participaciones de otras blockchains. Es realmente muy fácil. Y debemos hacer una review de la aplicación que hayamos utilizado durante este vídeo. Las que hemos hecho para hacer la quinta semana. La que más nos haya gustado. En este caso vamos a hacerlo directamente en la del block X. Ya que me ha gustado bastante. Y además también tenemos una airdrop extra. Así que vamos a darle al block X. La vamos a buscar por este pequeño buscador. Aquí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es darle 5 estrellas. Y a continuación introducir Nice Project. Clicamos para marcar este review. Y listo. Ya tenemos esta misión cubierta. Ahora sí volvemos aquí a esta opción. Le damos a próximo y verificamos. Aceptamos términos y condiciones. Y le damos a proceder. Nuevamente nos pide que esperemos 45 minutos. Pero no tiene más misterio que esto. Simplemente esperamos a que transcurra este tiempo. Y ya reclamamos estos 20 tokens XP. Hasta este punto tendríamos todas las tareas ya cubiertas. Estamos en la semana número 5. Si clicamos sobre el menú en línea. Aquí nos va a mostrar toda la información respecto a todas las tareas que debemos realizar para llevarnos el airdrop. Aquí tenemos el calendario. Todavía quedan bastantes tareas por realizar. Estas creo que van a ser las más importantes. Y algunas de ellas van a coincidir justamente en el mes de diciembre. Creo que en otros protocolos va a suceder lo mismo también. Que todos los que estemos interoperando. Estemos haciendo transacciones. Moviendo volumen y demás. Durante estas semanas especialmente. Creo que vamos a tener más probabilidades de llevarnos las recompensas de los airdrops de estos protocolos. Esto es un poco especulación. Me baso en otros airdrops y otras promociones que se han lanzado anteriormente. De otros proyectos que generalmente siempre aprovechan diciembre como una muy buena época para repartir todo tipo de recompensas, dividendos, etc. En cualquier caso vamos a seguir haciendo todas las semanas y también haremos vídeo para explicarte cómo funciona. Pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor déjate un comentario. O también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Poco más que añadir. De momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like. De verdad que no te cuesta absolutamente nada. Y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.